Yo no podía perder la oportunidad de entrevistar a una estrella que está de visita aquí en My Cosmetic Surgery. Ustedes saben que My Cosmetic Surgery atrae a las estrellas. Aquí siempre hay una lluvia de talentos, de personas importantes, de personas bellas. Y los que entran aquí y pasan por la maquinita pues salen hermosísimos. Esta mujer que es hermosa y siempre lo ha sido, ha venido a visitarnos. Todavía no sé si se va a hacer algo, pero yo la convenzo. Bienvenida Nancy, cuéntame qué haces por aquí, por My Cosmetic. Estoy dando una vuelta, vine con una amiga que sí está interesada en los servicios que ustedes brindan. Y por supuesto que cuando yo decida, vendría por aquí. ¿Qué te ha parecido en el ratico que estás aquí? ¿Qué te ha parecido la clínica? ¿Cómo te has sentido? El ambiente es muy agradable la verdad. Tienen excelentes diseños, muy bien la recepción, muy agradable las chicas. Y bueno, todo lo que he oído hablar de la clínica y de tu trabajo también, que me gusta mucho. Ay, gracias, gracias, gracias. Y bueno, ya saben, Nancy González aquí en My Cosmetic Surgery no se va a hacer algo porque después empieza a rodar la voz y empieza a rodar la bola de que, ay, Nancy se hizo cirugía, no se va a hacer nada. Está simplemente de visita. Pero no queríamos que pasara así por alto. Así que muchísimas gracias por esta pequeña entrevista, muchísimas gracias por tu visita y te deseo todo lo mejor. Y usted ya lo sabe, si quiere mantenerse hermosa como Nancy y como tantas personas que pasan por aquí por My Cosmetic Surgery, lo único que tiene que hacer es marcar 10 números. 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. ¿Ven que eso lo sabe? Sí. Gracias, Nancy. Un placer. Un beso. Gracias. 3-0-5-2-6-4-9-6-36. 3-0-5-2-6-4-9-6-36.